Eddie Reynoso reacciona a la victoria de Julio César Chávez Jr. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Continúan los ecos que dejó la pelea de regreso de Julio César Chávez en contra de David Segarra y una de las reacciones más polémicas sin duda fue la de Eddie Reynoso, entrenador y manejador de Saúl El Canelo Álvarez y quien le mandó un mensaje de aliento a Julio César Chávez Jr. al terminar su pelea, donde el Jr. regresó a la acción en contra del peruano David Segarra. Pues Eddie Reynoso expresó su alegría por ver de nuevo a Julio César Chávez arriba de un cuadrilátero, lugar que una vez compartió como rival junto al Canelo Álvarez. Pues Eddie deja atrás todas las rivalidades y reconoce al hijo del gran campeón mexicano con este emotivo mensaje. ¿Quieres saber todo acerca del mensaje y la reacción de Eddie Reynoso hacia la victoria y pelea de regreso de Julio César Chávez Jr.? Si es así, no te despegues de este podcast. Me dio mucho gusto volver a verlo arriba del ring. Con estas palabras empezó su mensaje de aliento Eddie Reynoso para Julio César Chávez Jr., quien volvió a la acción el pasado sábado 18 de diciembre en contra de David Segarra, en una pelea que levantó más comentarios negativos que buenos, donde no podíamos dejar pasar las palabras de aliento y motivación que Eddie Reynoso mandó al Junior. Esto tras obtener una victoria super polémica sobre el peruano, en una decisión unánime donde no se mostraron las tarjetas de puntuaciones por parte de los jueces, cosa que hizo que fanáticos y expertos explotaran contra el púgil de Culiacán, Sinaloa y toda la familia Chávez. Bueno, pues dentro de lo malo siempre está lo bueno. Y estas fueron las palabras exactas de aliento y motivación que Eddie Reynoso regaló para Julio César Chávez Jr. después de tener una pelea complicada ante un peruano que resultó ser un rival muy peligroso para el hijo del gran campeón mexicano. Esto fue lo que dijo Eddie Reynoso. Me dio mucho gusto ver a Julio César Chávez Jr. de regreso al deporte. Más allá de esta pelea y lo que venga para él es de aplaudirse que esté de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano. Sigue trabajando Jr. que aún hay mucho camino por recorrer. Eres un ganador. Declaró Eddie Reynoso por medio de sus redes sociales en apoyo a Julio César Chávez Jr. quien después de una pelea super polémica recibió miles de críticas. Pero Eddie se sumó a las pocas buenas reconociendo la fuerza de voluntad de parte del Junior por seguir en el deporte de puños. Y quiero decirles algo. La verdad yo también me quito el sombrero desde este lado de la historia a favor del Junior. Quien ha estado peleando contra un problema de adicciones que no lo deja mostrar su mayor potencial dentro del boxeo. Pero que por más que quiera no hace que el Junior le diga adiós a este deporte que es el boxeo. Pues el Junior sigue peleando contra sus adicciones y estoy seguro que el boxeo es una ancla muy fuerte que el Pugil mexicano tiene para no meterse de lleno en ellas. Así que espero que de verdad Chávez Jr. se pueda recuperar. Porque hay que recordar que para esta pelea el Junior estuvo en un centro de rehabilitación junto a su hermano Omar. Lo que le permitió al Junior mostrarnos un mejor boxeo que lo que mostró ante Anderson Silva. Donde el Junior mostró prácticamente nada. En una derrota amarga y para el olvido. Pero una cosa si les digo. La pelea más importante de Chávez Jr. Créanme. No es arriba del cuadrilátero. Sino contra sus adicciones y por eso la felicitación de Eddie Reynoso al verlo de nuevo. De vuelta a la acción. Con esto finalizo este video y como es costumbre. Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Sobre este mensaje de aliento que Eddie le manda al hijo del gran campeón mexicano y ex rival. Julio César Chávez Jr. Donde Eddie lo reconoce y felicita por sus ganas de seguir dentro del boxeo. Y aquí yo les pregunto. ¿Podrá Julio César Chávez Jr. recuperarse totalmente de sus problemas de adicciones y volver a ser campeón mundial? Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Oh!